Afecta demasiado, porque aparte de que no hacen nada por levantar ese escombro, ahorita con el tráfico que hay, pues no puede uno avanzar. Y digo, ya tiene más de dos semanas ese escombro y no hacen nada por levantarla. Hacerlo de noche, ahorita mucho tráfico, pues eso es el problema. Todo, exactamente, ocurren los accidentes. Los urbanos están mal también, estos a veces atraviesan y ahí están puestos, pues, y eso que no es así. Tiempo de Oaxaca, circulación, vámonos, para todos, no precisamente para los urbaneros, para todos, hija. Ahora no podemos estacionarnos, ya los tachistas agarran ya una cuadra, nosotros pagamos impuestos. Están insoportables, todos están rompiendo por de qué era el parque en las calles, y además esto ya se está en el tiempo, tenemos ocho días aquí y no levantan el escombro. Y el tráfico, mire, están atropellando a la gente aquí, nada más, por la gente que quiere pasar y no pueden porque están tirados y no lo levantan. Es posible que se bloquee una calle porque unos particulares tiren escombro, no, eso no es posible, llevan más de 10, 12 días esto, sí, en tiempos de lluvia genera y hay muchos accidentes, ¿eh? Vi una señora que se cayó, así es, hay que, pues hay que, sí, hay que ver la forma, ¿no?, de que el presidente, el regidor de obra cheque esto, porque no es posible, son escombros. Gracias. 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 Gracias.